El Valle del Colca, uno de los principales atractivos turísticos de la región Arequipa, espera recibir este fin de semana largo más de 7.000 turistas entre nacionales y extranjeros. El fin de semana largo que se inicia mañana viernes se prolongará hasta el 1 de mayo, días durante los cuales se espera el arribo de turistas, especialmente en nacionales, como ocurrió el último fin de semana largo por Semana Santa, que la mayor presencia de visitantes fueron turistas nacionales y locales. La venta de boletos para apreciar la escenificación del Inti Raimi en el Templo Inca del Coricancha y la explanada del Parque Arqueológico de Sacsayhuaman tienen un avance considerable. Rosendo Baca Palomino, presidente del directorio de la EMUFEC, informó que para el Coricancha ya se han vendido el 95% y para Sacsayhuaman a cerca del 40%. En este último escenario se desarrollará la fiesta del sol en sí el próximo 24 de junio, con la participación de más de 700 actores. En la ciudad de Casma, las brigadas del Hospital San Ignacio realizan un cerco estomológico alrededor de las viviendas de los dos primeros casos confirmados de dengue. Con esta actividad, las brigadas de salud no solo realizan el control larvario en las viviendas cercanas a los casos positivos de dengue, sino que también investigan y pueden alertar la presencia de posibles casos positivos de esta enfermedad. De esta manera se empieza a ofrendar la cadena de contagio y hacer frente a un posible nuevo brote de dengue. Un total de 40 personas fueron intervenidas durante un operativo policial al frente del Hospital Belén. Muchas de estas personas brindaban servicios de ecografías y servicios médicos, pese a que no contaban con la documentación que los certifique con los estudios adecuados para brindar este servicio. Entre las personas intervenidas habían ocho ciudadanos extranjeros, entre ellos venezolanos. Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que continúen las investigaciones.